Todo lo que hicieron ya no les importó, ¿eh? Fíjate que algo que preocupa, y mucho he visto en las redes sociales y los twitters que nos mandan, en Facebook, que nos preguntan, bueno, ¿y cómo vamos a tener la certeza de que las cosas se hacen bien? En el caso del Distrito Federal, bueno, pues hemos recurrido a la consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, Olga González Martínez, para que nos platique al respecto. Perfecto. Licenciada, muchísimas gracias. Tienes una maestría en procesos e instituciones electorales. Me gustaría que, primero, darte la bienvenida, agradecerte mucho que nos tomes la llamada, y que nos pudieras platicar qué importancia tienen las elecciones que se van a realizar. Al contrario, Eduardo, es un gusto estar con ustedes, Carlos Rubén. Gracias, Olga. Estas elecciones que estamos por vivir en dos días son muy importantes porque elegimos a las autoridades que están más cercanas a la gente. Las jefaturas delegacionales son las que nos resuelven los problemas cotidianos, el bache, las luminarias, y todo lo más cercano a nosotros. Entonces, es importante que la ciudadanía participe. También quisiera decir que los institutos electorales organizamos las elecciones. Claro. Pero quienes hacen las elecciones son los ciudadanos. Son los que participan, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba viendo? El presidente, el secretario, los escrutadores. Pues todos somos ciudadanos que fueron insaculados, o sea, fueron elegidos al azar, ¿no? Y no tienen sueldo. Así es, así es. Son ciudadanos. Un ejército de más de 100 mil ciudadanos que están en las casillas, que van a recibir a los propios ciudadanos, que van a contar los votos. No solamente los funcionarios de casilla, también los consejeros distritales, que van a hacer el cómputo distrital, son ciudadanos que fueron seleccionados mediante un proceso que incluyó exámenes, entrevistas, y que cumplen con los requisitos que marca la ley, entre otros, no militar en ningún partido político, ni haber militado en ningún partido político desde hace tres años. Claro, aunque tengan sus preferencias personales, ¿no? Olga, quiere decir que entonces el Instituto Electoral organiza la fiesta, pero quienes hacen la fiesta somos los ciudadanos, ¿no? Es correcto, es correcto. Y en esta fiesta cívica que vamos a tener, pues es importantísima la participación. Ya las campañas electorales se realizaron al gusto, inteligencia, creatividad de cada partido, de cada candidato. Lo que pudieron seducir se reflejará en las urnas. Ya no es tiempo de partidos, es tiempo de las y los ciudadanos. De que cuenten y que cuenten bien los votos. Ahora, una vez que se reciben los votos, que se cuentan, y que llega la información al mismo instituto, ¿cómo hacer o cómo le van a hacer para transparentar lo que ya se trabajó? Bueno, tenemos dos ejercicios que coadyuvan a la transparencia, a la confianza de los resultados del cómputo. Uno de ellos es el PREP y el segundo el conteo rápido. Son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes. Les voy a hablar primero del conteo rápido. El conteo rápido es un ejercicio estadístico que se basa en un diseño muestral realizado por expertos en estadística reconocidos internacionalmente de las universidades más prestigiosas de México. Al azar se seleccionó una muestra que resulta representativa de las 12.624 casillas que se van a instalar en el Distrito Federal. Esta muestra es de 1.736 casillas. Los CAES, los capacitadores, asistentes electorales que contrató el INE para las casillas únicas, nos van a hablar por teléfono y en una central telefónica donde van a estar 60 capturistas, se van a capturar los resultados directos de las actas de escrutinio y cómputo dentro de cada casilla. Ah, o sea que una vez que el presidente, por ejemplo, termine de llenar el acta esta, la que van a pegar en las puertas o afuera de la casilla, inmediatamente se las van a mandar a ustedes. Es correcto. Vía telefónico nos van a dictar los resultados de cada uno de los partidos y de los candidatos comunes y de los candidatos independientes. O sea que va a ser prácticamente instantáneo en tiempo real. Así es, así es. ¿A qué hora crees que se empiece a generar esta información? ¿Se cierran a las 6 de la tarde las casillas? ¿Qué es 8 de la noche? A las 8 de la noche estarán terminando el escrutinio y cómputo en las primeras casillas. Nosotros consideramos que antes de las 11 de la noche, a las 10, 10 y media, a más tardar a las 11, contaremos ya con información suficiente como para hacer un ejercicio estadístico que nos permita estimar cuáles fueron los resultados de la elección de las 16 jefaturas delegacionales. Eso va a ser el conteo rápido. ¿Y el PREP cómo va a funcionar? El PREP es un ejercicio que corre de manera paralela. Para el PREP sí tenemos que esperar que, acabando de elaborar el acta de escrutinio y cómputo, la meten en un paquete electoral que va junto con las boletas y afuera del paquete viene un sobre de plástico donde viene la segunda copia de estas actas que es el acta PREP, le llamamos así. En cuanto llegue a cada oficina distrital, tenemos 40 distribuidos a lo largo de igual número de distritos, entonces va a haber capturistas en cada una de esas sedes distritales. Hemos contratado exprofeso para este ejercicio, 7 personas en cada una de las 40 sedes distritales, quienes van a capturar los resultados de todas las actas que lleguen. A diferencia del conteo rápido, que es un ejercicio estadístico, este es total de todas las que vayan llegando. O sea, la diferencia es que uno va a ser, por decirlo así, de oídas, ¿no? Les van a hablar por teléfono, les dan el dato, inmediatamente se captura y vámonos, ese es el conteo rápido. Entonces también creen que no empiecen a circular antes información. Y el PREP es el documental donde van a tener el papelito habla, donde están los datos, se capturan, se meten al sistema y inmediatamente empiezan a dar los reportes. Olga González Martínez, tú como consejera electoral, ¿qué recomendación les das a los ciudadanos como para que puedan acudir a votar? ¿Dónde pueden localizar, por ejemplo, sus casillas? Y, por último, ¿qué recomendaciones les darías para este domingo 7 de junio? Claro que sí, Eduardo. Mira, en la página del IEDF, www.iedf, también en los periódicos de mayor circulación y vía telefónica en el teléfono del INE 01800, podemos preguntar sobre la ubicación de la casilla. Es importante tener a la mano la credencial para votar, porque nos van a preguntar la sección. Es un número de cuatro dígitos que se encuentra en el anverso de la credencial. También podemos mandar un mensaje de texto al 85080 con la palabra casilla, espacio, las dos primeras letras de tu apellido, espacio, y la sección, este número de cuatro dígitos. Y ahí ya nos dan la información. Está muy bueno. Pues muy bien. Te agradezco muchísimo, Olga González Martínez, maestra consejera electoral del Instituto Electoral del Instituto Federal, por habernos dado estos comentarios e esta información siempre útil. Muchísimas gracias. Al contrario, quedo a sus órdenes. Gracias, hasta luego. Pues ya ven ustedes, 7 de junio hay que prepararnos, no dejen las cosas para el último. Chequen en las páginas de internet dónde está su casilla para que realmente ejerza su voto. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico.